Si viene una cartita Si viene comoροía, capaz de necesitar Espero que los cont crosses con los bra powers Y a друга de narita No me voy a dar a pena, y es una bebecita Y como estoy herida Quiere que me valga y como Москв User Que sigue el cubo, no, quede sin nada y en la найти sea linda, en la playa Y yo tengo el punto no te san Me hace poco para la becita Ay, me lo digo, para la becita Ay, me lo digo, desde tu becita Ywaya, mira, 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 mira Eh, miova, mira, mira, mira Si viene lo que toca A la üzerine la sigla Las que tengo ici ¡Gracias! ¡Gracias!